para que la persona tome conciencia de en psicoterapia gestáltica el darse cuenta el tomar conciencia es un elemento fundamental para el crecimiento y esta pregunta es algunas de estas preguntas son que estás evitando de que estás huyendo que estás evitando con esta pregunta se invita a un procesamiento cognitivo y es que las personas a menudo nos corremos de algo porque consideramos que ese algo es el principal causante de nuestro malestar una persona dice mi jefe es el que me pone fatal y entonces empiezan a despotricar contra el jefe o intentan cambiar el comportamiento del jefe o intentan buscar aliados dentro de sus compañeros de trabajo con tal de de alguna manera consolarse si es que ellos también empatizan con él para acabarle la vida al jefe todo esto se fundamenta en la creencia el jefe me pone fatal el jefe me pone mal esto esto tiene una dudosa nuestra autonomía tampoco tenemos una autonomía total al cien por cien pero si en gran medida nosotros decidimos cómo pensar frente a la situación pero no estamos acostumbrados a actuar así a menudo decimos tú mi mujer tú con lo que hiciste tú eres la principal responsable de que yo me sienta fatal por lo tanto la única forma o la primera forma por lo menos de que yo me sienta bien es que tú cambies que tú vengas de rodillas y me pidas perdón que tú vengas y hagas un esfuerzo supremo para que yo me calme falso falso es verdad es verdad que en gran medida por ejemplo para las relaciones de pareja será muy importante el comportamiento de una mujer que fue infiel por ejemplo para decidir si vamos a continuar o no con la relación si esto será funcional o no por supuesto que lo es claro que sí porque se trata de trabajar en equipo si un miembro del equipo abandona o si por ejemplo un socio en una empresa en una compañía se empieza a malgastar el dinero a despilfarrarlo entonces obviamente obviamente hay que analizar el comportamiento para verificar si es factible o no si es conveniente o no continuar con este socio o socia sin embargo eso es otra cosa es algo distinto a la estabilidad individual aún cuando el socio elija seguir desfilfarrando el dinero tú tienes la capacidad para mantenerte fuerte ante eso para no trastornarte frente a eso para no volverte un neurótico frente al comportamiento que podríamos decir injusto o desorganizado o irresponsable de tu socio o de tu esposa o de tu esposo o de tus hijos adultos pero este es el primer paso para hacerse fuerte porque si tú llegas a concluir desde un principio tú debes cambiar para yo estar bien las situaciones que me rodean deben cambiar para yo estar bien el confinamiento por el COVID-19 debe modificarse para yo estar bien entonces ya empiezas con el pie de la debilidad ya empiezas a hablarte de una forma poco científica porque los seres humanos somos los principalmente responsables de nuestra estabilidad emocional o de nuestra inestabilidad es verdad no tenemos completa y total no podemos adjudicarnos el control total de nuestros pensamientos pero sí de la mayor parte de ellos sí en gran medida es verdad que no tenemos libertad total no puedes a menos que tengas o sea no no tienes siempre las mejores circunstancias y condiciones para conseguir lo que tú quieres no es cierto seguramente o tal o tienes una tendencia biológica que te puede empujar a pensar de cierto modo o puedes tener alguna dificultad emocional o algún trastorno o alguna neurosis que te puede impedir pensar con mayor objetividad sin embargo a pesar de todo eso tú no pierdes tu autonomía un nivel de autonomía importante entonces en resumidas cuentas te haces responsable de tu estado emocional porque ese es el primer paso para ser fuerte yo me hago responsable de mi propia perturbación y por lo tanto yo me hago responsable de poder modificar esto eso en gran medida es una buena noticia el que uno sea capaz ya que uno es el que ha forjado principalmente los enormes malestares y neurosis pues precisamente por esa razón uno mismo tú mismo puedes modificar esto si quieres puedes entrenarte en eso puedes buscar un psicoterapia cognitivo para conseguirlo por ejemplo sin embargo cuando tú achacas la principal responsabilidad porque si te va a afectar lo que el jefe te dice claro te va a afectar lo que tu mujer haga si es infiel te va a afectar seguramente claro que si tu marido infiel pero pero eso no puede ser jamás más potente que tu propia autonomía y que lo que tú te digas en tu mente pero si tú dices sigues diciéndote esto entonces es una forma de evitación quiero que te des cuenta de eso tú eres quien decide por tu propio destino emocional nunca prácticamente estás obligado obligada a seguir el mismo derrotero emocional de perturbación tú puedes elegir hacerte fuerte ahora bien dentro de los matrimonios por supuesto para que repito funcione una relación es fundamental que ambos estén de acuerdo que que ambos tengan que trabajar en lo que les corresponda que quien fue infiel trabaje intensamente si desea ganarse la confianza de nuevo sí sin embargo respecto a perturbación o estabilidad tú lo decides por ejemplo un hombre puede ver que su mujer es infiel o puede descubrirlo el hombre cinco hombres el hombre uno dice es horrible es insoportable cómo ha podido hacerme esto es una tal por cual el hombre uno por pensar así se va a sentir muy enojado sumamente indignado seguramente está haciendo una condena de la otra persona quiere que se haga justicia el hombre dos ante la misma situación de infidelidad se dice bueno a ver vamos a ver yo reconozco que he descuidado mi relación también no estoy de acuerdo con lo que mi mujer ha hecho sé que es responsable principal de lo que ha hecho pero yo también asumo que afecte la relación entonces aunque no estoy de acuerdo con eso voy a verificar qué pasa ahora para ver si se puede salvar esta relación o no muy bien en la persona número dos se va a sentir preocupada va a tener cierto malestar pero no como el hombre uno y por qué porque piensa de un modo distinto el hombre tres puede estar pensando wow mi mujer me fue infiel yo soy el culpable yo completa y totalmente yo por mi indiferencia yo por que no le hice el suficiente caso yo porque no le presté atención yo por todo yo 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 entonces este hombre se sentirá enormemente culpable a diferencia del número uno y del número dos el uno está encolerizado el dos está muy preocupado el tres está culpable se siente muy culpable y por qué por qué hay tantas diferentes respuestas emocionales porque cada uno tiene una forma de pensar particular es más el hombre número cuatro puede pensar ante la misma situación bueno sabes que tú ya fuiste infiel es tu asunto yo no te he comprado no eres mi propiedad cada quien es libre así que bueno la verdad que yo no tengo por qué estar dando mayores oportunidades tú has elegido ese camino tú me has rechazado ha rechazado la relación pues ahora tú verás cómo lo haces este es tu asunto es una pena no me gusta pero adelante si si los seres humanos son libres de elegir ya está yo no tengo nada más que ver en este asunto aunque me duele pero ya el ser humano número el hombre número cuatro cómo se sentirá pues seguramente más tranquilo y más en control más en control y por qué porque el pensamiento es este el que acabo de señalar un pensamiento pues que le permite mantener su estabilidad e incluso el hombre número cinco puede estar pensando otra cosa puede pensar por ejemplo bueno en hora buena que le descubrí la infidelidad como me dijo una mujer no una mujer claro ahora estoy diciendo un hombre pero una mujer me dijo no en buena hora estoy tan tranquila y en cierto modo contenta de que yo les haya descubierto yo fui yo los vi yo los encontré en el momento en el acto yo lo he visto nadie me ha tenido que contar yo ya lo sospechaba pero para mí ya no es un problema esto ahora porque ahora yo he decidido poner fin a la relación y nadie me tiene que contar ni tengo que quedarme con la duda de si fue cierto no fue cierto qué tranquilidad qué calma por fin me quito este lastre así que hasta contenta me siento así que un hombre que piense así hasta se puede sentir contento ante una situación como esa qué paradójico porque si una persona está pensando la infidelidad de la que me pone fatal entonces forzosamente y si fuera eso cierto entonces los cinco hombres tendría que sentirse más o menos igual ante la misma situación pero no cada uno se siente de modo diferente y por qué porque cada uno piensa de un modo distinto ahora si les preguntamos por qué se sienten así seguramente o probablemente no van a achacar eso a sus pensamientos ellos sin darse cuenta están ejecutando estas ideas aunque una persona niegue esto que estoy diciendo es imposible que se escape a esta realidad siempre la gente está pensando siempre la gente está evaluando valorando las cosas y es allí donde empieza la fortaleza emocional en que uno se haga es responsable de su constitución y estado emocional de su estado emocional soy rodolfo gallo soy psicólogo clínico y psicoterapeuta si quieres trabajar conmigo puedes hacerlo de manera virtual online por skype zoom facetime visita rodolfo gallo puntocom o puedes escribir pidiendo información a los números que están en la descripción de este vídeo de acuerdo muy bien invito a las 150 personas que se han reunido en estos cuatro minutos pocos minutos les invito a poner un like a suscribirse o a compartir este material o a comentar aquí como este esmeralda alfonso maría ales maría majadalena odi qué tal si quiero ser fuerte muy bien maría che gracias natalia bayron es huir evitar o afrontar el problema para empezar a sanarse emocionalmente enfrentar cada vez que uno huye o evita acrecienta la magnitud de la ansiedad la evitación comportamental la evitación calma por el momento pero a la larga es peor si yo me corro del perro grandote que está ladrando pero está encadenado y lo evito yo sé que no me va a hacer nada me calmo inmediatamente pero mañana cuando quiera pasar otra vez el miedo aparecerá aparecerá solo si yo sigo evitando me calmaré otra vez de inmediato pero al día siguiente ya pasado mañana el miedo será un poquito mayor muy bien maría cómo está gracias gracias maría che car esmeralda desde el bronx a estado en el bronx saludos esmeralda porque un ex vuelve a buscarte y llega haciéndote haciéndose el sufrido la víctima pero no es así y estaba con otra mujer será manifestación eso como manifestación o cómo se le llama a ese tipo de no 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 es que tengan un nombre ese tipo de hombres simplemente es una estrategia no claro es una estrategia es juega a ser víctima juega a ser víctima en el modelo gestáltico del trabajo psicoterapéutico por ejemplo hablamos de el que ejecuta el papel de víctima no entonces hacerse la hacerse la victimizarse digamos en un principio puede ser una reacción normal es decir ah me siento fatal no y uno busca cobijo y tal pues muy bien pero ya utilizar esto como estrategia para calmarse para que los demás vengan y me alivien para buscar el apoyo externo constantemente el apoyo externo el apoyo externo el apoyo externo en vez de yo caminar por mis propios pies eso sí es patológico no es una manipulación simplemente josefina mi esposo me pone mal me fue infiel y tuvo un hijo con ella y simplemente no se va con ella sigue en la casa sí pero josefina usted también ha permitido esa situación porque siempre usted pudo haber dicho no tolero esto no es cierto sí pero es que la casa y que no sé cuánto entiendo pero es que no se puede tener todo lo que uno desea a veces hay que hacer sacrificios yo no estoy en su situación ni sé exactamente cómo es el contexto pero si tú no te vas me puedo ir yo me puedo ir yo pregunto no porque si yo voy a dejar y voy a aceptar esta idea de que de ti depende mi estabilidad como me dijo una mujer hace poco no mi marido me ha sido infiel así que ahora yo ya hablé con él y le dije tú decides o seguimos o terminamos así que yo estoy aquí esperando que vas a hacer tú finalmente vamos a ver o sea yo en casa ladrón que está con todas las joyas mías y de la abuela y de la tatarabuela no y ahora yo le digo muy bien ya me robaste llévatelas y luego tú decidirás si me las devuelves o no es cosa tuya yo aquí me quedo esperando cuando vendrá devolvermelas nunca no es cierto entonces no pues es es la persona afectada la que tiene que decidir quien está en falta es la otra persona no tú tienes que decidir sobre eso claro no es que te erijas en juez pero tú decides ahora reina gracias muy bien le doy gracias a dios por su vida porque lo usa para nuestras tantas preguntas muy amable gracias reina lucy gracias por compartir su valioso y gracias cabas pachita anna bienvenida anna margarita padrísimo escucharle en vivo 11 y 22 pm en ciudad de méxico 11 y 22 no yo tengo 6 y 35 uy entonces qué pasa con los minutos ah pero es que usted lo escribió cuando eran pues qué tal pelucín ah muy bien muy bien ponganla ahí chicas dice aquí recomienda reina estoy de acuerdo con esa recomendación cabas pachita también muy bien esmeralda se vale bloquear a esa persona que nos fue infiel y relación tóxica para sanar uno por ello o es huir de la es que tampoco hay que exponerse o sea no es de valientes meterse a un volcán acercarse al volcán en erupción eso no es de valientes eso a para vencer el miedo al volcán entonces me expongo a él me paro acá para tomar la mejor foto ajá y luego que sólo encontrarán la cámara si la súper protejo eso no es de valientes no claro no te puedes exponer a ser dañada a ser intoxicada contagiada eso no es de valientes es como en el con el covid 19 no ah no no yo soy valiente y salgo a la calle que costa a ver que me haga algo el covid eso no es de valientes no es cierto en ese caso la protección el principio es no tienes que exponerte muy bien gracias esmeralda francisca cómo está patricia me ha servido mucho que nos comparta sus conocimientos gracias margarita liliana no dejo de pensar en un hombre a ver cómo es eso no dejo de pensar en un hombre que no me conviene pues está en proceso de divorcio tiene una hija se alejó después de ser especial conmigo decidiendo hablarle pero qué hacer si le extraño liliana cuando usted se está diciendo ay te extraño y ahí que cómo porque no te olvido ahora empieza el problema claro los seres humanos estamos diseñados para traernos mutuamente así que permite si usted tolera bueno pues va a empezar a sentir algo y lógicamente cuando esto se corte ya que usted ha sido reforzada o recompensada por la atención de este hombre pues va a sentir eso al ponerse bajo extinción no sí pero bueno pues son partes de las es parte de las consecuencias de sus propias acciones hay que enfrentar no más eso no no tiene uno por qué estar libre de todo dolor máxime cuando uno ha sido el responsable principal de haber producido esta situación o sea es como que yo por ejemplo los seres humanos somos susceptibles a ser influenciados por la cocaína entonces yo si empiezo a esnifarla por ejemplo no va a haber una reacción y entonces yo mismo me voy a entrenar yo solito en ser reforzado recompensado por los efectos que produce la cocaína no o por la marihuana no ya entonces aquí él te trae famoso ese canabinol te trae hidrocanabinol ya cuando lo quiera dejar yo me expuse yo sabía que esto no era conveniente pero yo me arriesgué ahora que quiero dejar la cocaína pues entonces me voy a sentir mal por el síndrome de abstinencia y que diré ay no qué pena que no tengo que sentir esto pues quien me manda no claro entonces este es un efecto natural así va a tener que ser hasta que ya deje de molestarme pero tengo que decirme en mi mente o sea esto es algo que lógicamente me va a pasar voy a sentir esto pero que cuál es la salida volver a la cocaína no entonces sin embargo si no le presto atención le doy mucha importancia a esto en la medida de lo posible pues entonces se quedará allí toda la gente tiene que enfrentar algún dolor todos todos tenemos nuestra propia carga y nuestro propio dolor en algo siempre no es cierto entonces a usted le tocó eso ya está no pasa nada seguimos adelante no más no le demos excesiva importancia porque ahora sí lo acrecentamos perdón cómo están isabel marisela vargas cómo está qué bueno tania hermosillo miami 12 y 38 de madrugada no rey de reyes qué hago mi esposo me maltrata psicológicamente cómo hago dígame por agradeceré mucho si me aclaré este tema no el maltrato es algo que no se debe tolerar o sea ante el maltrato no 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 hay que que mira que hace esto que llénate de creencias racionales piensa que esto no es catastrófico de qué me sirve tener a un paciente lleno de creencias racionales si hay un maltratador en casa no o sea eso es está contraindicado hacer terapia allí es como un niño que es maltratado físicamente por sus padres y está deprimido o está ansioso no es cierto entonces viene acá y de qué sirve que yo atienda al niño si luego en casa le van a lo van a palear claro es una exageración es un ejemplo hiperbólico pero quiero destacar el punto este claudia gracias fashion espero que se componga pronto de su gripa gracias muy amable excelente a ver bueno le agradezco a las 200 personas por estar aquí presentes gracias y les invito a poner más de 119 likes si fueran tan amables muy bien que me componga de la gripa porque de lo demás ya no me compongo verdad de lo demás ya no me arreglo ya es un sin remedio un sin remedio bienvenida clara gracias claudia verónica cuando yo me veía como víctima después de la infidelidad me sentía y veía mal gracias a sus consejos pude separarme y ahora entendí que yo soy responsable de mi trabajo en mi autoestima y estoy mejor claro no hay mayor error y esto es ampliamente sin embargo que diría desconocido porque la mayoría de la gente dice tú me pones fatal y tú debes cambiar para yo estar bien como si eso fuera una condición indispensable y por lo tanto exigen el cambio imponen el cambio castigan controlan se convierten en super policías no que ni el FBI no es verdad al principio hay que entender y saber qué pasa luego de una infidelidad pero convertirse en una policía para qué qué sentido tiene eso pero eso se deriva de la creencia falsa tú me pones bien o tú me pones fatal o mi felicidad depende de tu cambio y de tu comportamiento falso es verdad tú puedes influir mucho sí pero no más que yo sobre mí mismo cómo está Olga uy saltaron los comentarios creo yo también que me he hecho adicta a sus vídeos uy esa es una pues cuando he tenido algún percance con mi ex infiel enseguida pongo sus vídeos y no sabe cómo me tranquilizan vaya qué bien qué bien que le tranquilicen no estoy diciendo que qué bien muy bien muy bien gracias pero fíjese usted yo le recomiendo coger una libreta y anotar todo aquello que cueste todos aquellos pensamientos que le ayudan entonces de ese modo usted podrá interiorizar mejor lo que le ayuda verdad muchas gracias gracias Nora muy amable Marilu ajá Stefi ¿qué hacer para ser fuerte si la autoestima salió afectada luego de un divorcio con un narcisista? pues este es el camino es que le estoy mencionando es que ninguna relación puede obligarle a ser débil es verdad que el narcisista trabaja mucho y se empeña en que los demás se convenzan de lo mediocres que son de lo limitados que están y de tener unas mentes pues obnubiladas y que él es una lumbrera una luz en el mundo luz para la gente sí pero pero somos nosotros los que hemos aceptado ese entrenamiento somos nosotros los que hemos ido cediendo a eso por alguna razón otra vez por el pensamiento este de tú me pones bien o tú me pones mal no debo incomodarte para que tú no me pongas mal o no me pongas fatal no otra vez el camino encuadrándome otra vez en el tema de este video es yo soy responsable de esto bueno si Stefi si su afectación es muy grande hay que buscar ayuda profesional a ver esos likes ¿verdad Vanessa? 250 personas 141 likes por favor sí a ver les invito a hacer eso ahora me voy a poner exigente claro saludos este Lilicita 75 saludos para usted hasta México muy bien muy bien ahora bien dice que una mujer infiel al estar con su amante casado a ver a ver vamos a ver y empezamos con los para mí me cuesta a mí me cuesta entender esa yo no he sido bueno para eso de ¿qué es de ti el primo hermano de la sobrina del primo del hijo del ahijado del del hermano paterno de tu de tu prima lejana en tercer grado ¿se acuerdan de esas preguntas? de la lógica eso es bueno ¿cuánto es el promedio de una que una mujer infiel al estar con su amante casado pueda pensar que está arrepentida una mujer infiel al estar con su amante casado pueda pensar que está arrepentida o se da cuenta de que no fue la mejor opción uff no no tengo promedios pues ¿no? o sea infidelidad infidelidad es muy difícil estudiar eso pues estimado Luis ¿no? por eso la investigación sobre este asunto suele ser contradictoria ¿no? algunas investigaciones señalan esto y otras pues contradicen aquello porque es muy difícil o sea ¿qué va a hacer? hagamos un cuestionario tenga señorita nadie va a leer su cuestionario está con clave entonces ya pero no pues la deseabilidad social el querer quedar bien las dudas sobre oye no le habrá puesto una marquita se va a enterar de que soy yo en fin ¿no? por más es muy difícil hacer eso ¿no? es mejor tomar cada caso porque los promedios sirven para evaluar a nivel grupos ¿no? pero lo que nosotros queremos es indicar qué está pensando qué está haciendo cuánto se está esforzando por ganarse la confianza de nuevo cuánto ha cambiado realmente ¿no? para medir eso y otra vez no depender de un cambio externo de otra persona para uno estar fuerte porque es muy fácil querer es muy fácil concentrarse en eso ¿no? ah como me han comentado esto y como he visto esto en el video de gallo entonces esto es lo principal y lo único así que ahora voy a estar con mi lápiz y papel y mi libreta ¿no? y mis binoculares y mi radar para ver cuánto estás haciendo porque de eso va a depender principalmente entonces claro que le descubres un mensaje otra vez a su ex amante uff te sientes fatal claro porque estás fallando al olvidar lo que estamos hablando en este video ¿no? Mari gracias la verdad si me he hecho fuerte con usted ha sido una gran bendición en mi vida ya no busco la aprobación de nadie y me valoro yo misma gracias gracias a usted igualmente Don Gallo ahora soy Don Gallo ¿cómo está? Johnny a ver Johnny Pedy fíjese que he regresado con mi amante no hay futuro mi esposo casi no está por trabajo y cuando está no hay contacto físico y mi amante me abraza y me besa cuando usted dice ser borderline ¿a qué se refiere? ¿por qué se ha puesto eso en su ¿por qué ha puesto ese término en su usuario en su nombre de usuario? bueno gracias por visitarme gracias por visitarme he regresado con mi amante no hay futuro ¿no hay futuro con quién? ¿con su amante o con su esposo? Luz dice yo ya terminé mi relación con mi ex él es un misógino narcisista ya tiene más de dos meses se me está haciendo tan difícil dejar de pensar en él ya no sé qué hacer vaya terapia vaya terapia claro hay que hacerlo llegó usted al fin dice Pelusín ya me preocupaba ¿por qué? ah no usted le dice a Gladys eso ok ok atenta Gladys yo perdí yo perdí a mi esposo yo pedí a mi esposo que se fuera de casa y venga cada ocho días por los niños ya que me siento mal cuando lo veo y se va entonces sería mejor que él viniera y así enfrentarlo me haría más fuerte es que no la pone mal principalmente ver a su esposo que viene y se va sino los pensamientos que usted tiene respecto a eso ¿qué está pensando cuando viene? ahí viene la persona que me fue infiel no sé si fue por infidelidad y sin embargo ahora se va ay qué bonito sería estar bien con él otra vez es que lo extraño y que no quiero que se vaya en el fondo lo sigo queriendo y esto no debo sentirlo y qué horror otra vez estar fatal por esto y otra vez me pongo ansiosa ¿sí? eso es lo que se está diciendo entonces ese es el principal problema y allí hay que trabajar primero ajá es verdad que una cosa es ser fuerte desde el confinamiento en casa y otra cosa es desde un campo de concentración en el confinamiento ¿no? pero siempre sea en casa o sea en el campo de concentración la capacidad para pensar correctamente es siempre el principal elemento para estar fuertes hay gente que está en el confinamiento en su casa con internet con televisión por cable con toda su familia allí y están que se trepan por las paredes como el hombre araña y hay personas que están en situaciones muy difíciles no en campos de concentración en campos de refugiados o no y sin embargo están más estables emocionalmente a pesar de las condiciones externas tan negativas y no a pesar de las dificultades de las condiciones tan penosas externas entonces ok podemos hablar de lo externo que venga o que no venga pero el elemento principal siempre será la cognición igualmente metal no 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 reina que lo espere no lo veo en esta cuarentena a ver no entiendo reina a ver no lo veo con esta cuarentena la está cuidando y ayudando económicamente pero se esconde para hablarme me limita ya me volví la amante aunque me dice que no yo soy su mujer a ver a ver la está cuidando a quien a su amante como es a ver por favor si me escriben con los puntos principales Johnny ah ya reconozco mi responsabilidad aquí está sobre ser borderline reconozco mi responsabilidad por la infidelidad pero no quiero separarme de mi esposo porque me da seguridad económica pero él sube a plataformas petroleras está fuera mucho tiempo no puedo tenerle ajá bueno pues pero otra vez estamos en lo mismo o sea vamos a ver pero no ha respondido mi pregunta bueno ajá ya y usted toleraría eso de su esposo Johnny Johnny ni pedí usted toleraría lo mismo de su esposo sabes que mira yo apenas te veo así que allá en la petrolera voy a tener un amante no entonces ya tú para mí significa seguridad para criar a mis hijos así que mira esta es la foto aquí está así que yo a ella la quiero mucho ¿qué pensaría usted de eso? ¿qué pensaría? ah tiene el trastorno borderline entonces y dígame ¿está usted recibiendo tratamiento profesional debido a eso? debido a eso hoy me lo pregunté ya ¿está recibiendo sí apoyo para esa condición soy de Honduras muchas gracias saludos desde Chile ahorita ya no entonces hay que atenderse a eso pues estimada Johnny Peddy porque o Johnny Peddy no sé cómo pronunciarlo porque o sea el borderline se caracteriza por tener una gran o sea no se justifica usted me entenderá esto ¿verdad? es verdad que puede ser más difícil pero no es que por esto yo hago lo de acá ¿no es cierto? pero usted sabe perfectamente y mejor que yo cuáles son las características de esta condición como el gran temor al abandono la sensación de vacío la necesidad de ser querida etcétera etcétera la necesidad de ser valorada las dudas sobre la autovaloración en fin ¿no es cierto? entonces por ahí va el asunto por ahí va el asunto sin embargo aún con todo yo le invito a ser responsable de esto ¿cómo se sentiría si su esposo si usted fuera la que trabajara y su esposo tuviera una amante y entonces su esposo dijera claramente bueno pues yo tengo mi amante pero yo ni pedí mi esposa significa seguridad económica o sea yo estoy por eso por la plata ¿no? pero yo tengo mi amante entonces ¿cómo se sentiría? le gustaría que su esposo sea lo suficientemente honesto y le dijera mira esto es lo que me está pasando esto es lo que estoy haciendo no voy a traicionarte más quiero decírtelo pregunto 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 ¿qué pasará cuando sea descubierta? pregunto bueno reina muchas gracias por su contribución muy amable ahí saltó saltó el comentario a la casa de mi novio regresa la madre de sus hijos a la casa de mi novio regresa la madre de sus hijos ya ella tiene cáncer de ganglios un tumor en la cabeza hernias en el estómago le dije a mi novio que se quede con ella y la haga feliz él dice que me ama a mí quedarse por compasión quedarse por compasión a ver a ver no me voy a meter en el terreno de los pareceres y de las opiniones de tipo a veces por creencias religiosas o por un enfoque muy particular por lo que se considera ético no porque es imposible poder llegar a conclusiones así por este medio no estoy abierto a discutir esto no pero como una consulta personal pero la situación muy difícil para esta mujer no y usted dice regresa a la casa de él esta mujer no esta persona que tiene un gran problema físico no pues forzosamente o sea la madre de sus hijos hay que atenderla pues hay que atenderla forzosamente o sea estamos en una situación así pobre mujer pero cuando usted dice regresa ¿a qué se refiere? ¿a qué se refiere reina? ¿regresa para estar con él? ¿regresa porque quiere volver con él? ¿o regresa por protección por apoyo económico? o sea llega un día y expone sus problemas y recibe un apoyo económico y luego se vuelve su novio tendrá que decidir ¿no? obviamente no va a estar usted allí si es el caso de que ella vuelve para estar con él pues no 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 es permisible o sea quiero decir no es funcional ni recomendable que usted mantenga una relación así ¿no es cierto? pero una cosa es tener problemas de salud fuertes ¿no? y otra cosa es tener que retomar la relación con alguien ¿no? esta señora que lamentablemente tiene estos fuertes problemas de salud debe tener también su familia debe tener allegados parientes que le pueden ¿cierto? no conozco más no sé tengo muchas preguntas ahora ¿no? me vienen a la mente él dice que me ama a mí pues él decide él decide lo que tiene que hacer ahora toca toca aceptar esta realidad de que tampoco se le puede abandonar a una persona así abandonar en el sentido de tal vez el término no es correcto abandonar sino simplemente desligarse de ¿no? la compasión humana y es este o la la gratitud o el afecto ¿no? tanto como compasión sí pues la misericordia ¿no? el el amor manifestado de este modo pues engrandece a los seres humanos no se engrandece ¿no? ¿cómo vamos a dejar a una persona así? pero otra vez me vienen muchas preguntas como por ejemplo hay otras personas que le pueden ayudar y apoyar y si usted acepta una relación así usted con su novio pero no esta señora en relación con él que no tenga una relación con él bueno pues habrá que aceptar que esa es una situación que se presenta ¿no? a veces pasa eso ¿no? es que cuando uno se ennovia con una persona que ya tiene un pasado que ya tiene una historia ¿no? forzosamente también se casa por decirlo así con con la sombra que trae con la historia que trae y si usted lo supo desde un principio también pues habría que preguntarse si estamos aceptando la responsabilidad que hemos asumido en un principio bueno espero que puedan encontrar una salida equilibrada a esto o que puedan tomar la mejor decisión ánimo reina ya me contará usted si él dice que la ama y que desea hacer una vida con usted es correcto pero tengo muchas preguntas ahora yo creo que este tema no se puede cerrar aquí quedan pendientes muchos otros elementos no he tenido episodios dice ser borderline yo ni pedí de disociación claro mary dice nunca me cansaré de dar gracias a dios por ponerlo en mi camino muy amable muy amable bueno 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 a ver mi amiga a mi amiga la maltrata su esposo pero no reconoce que si tolera ese modo de vida su hijita de 8 años va a imitar ese patrón de vida que piensa usted si es probable la cosa es la situación es con cual de los dos se va a identificar la pequeña tal vez tal vez con su madre pero no tiene por qué ser así necesariamente se va a identificar con el maltratador o con la madre o con la víctima si se identifica con el padre la pequeña pues será maltratadora tendrá la tendencia a no es que será y si se identifica con la madre si se identifica con la madre pues tendrá la tendencia así es es complejo eso no es que sea dos por dos son cuatro algo así sino también hay que verificar con qué intensidad se va a desarrollar el esquema o la trampa vital también se llama así trampa vital Sandra dice por fin estoy en vivo mi marido se fue a vivir con su amante tienen 18 meses pero estamos en contacto a ver a ver viene cada semana a ver a sus hijos me dice que me ama me duele a mí lo veo lo veo tr se quedó sin se quedó sin sin espacio para escribir claro si a usted le duele si es muy difícil para usted tolerar pues es mejor buscar ayuda profesional porque como verá ay 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 a ver saltaron estos comentarios como verá pues sus hijos tienen derecho a estar con su padre y viceversa además es saludable eso ¿no? viene cada semana a ver a sus hijos el problema es que dice que le ama pues ¿no? pero usted tiene que hacerse fuerte con apoyo profesional aquí porque lo que ha vivido es especialmente complicado pues ¿no? claro ¿por qué toleramos tanto maltrato dice Soledad siendo una conducta tan disfuncional? saludos de la gente Tina eso es una buena pregunta y la respuesta pues es uff amplísima ¿no? pero parte de la respuesta es la siguiente que si hemos padecido de niños el maltrato lo hemos observado en nuestros padres pues vamos a identificarnos con alguno de los dos probablemente si nos identificamos con el maltratado con el padre con el sí pues con el progenitor maltratado entonces será de alguna forma natural para nosotros eso estará como en sintonía con nosotros es como siempre he puesto el ejemplo porque ustedes me lo preguntan muchas veces o algunas veces ¿por qué me atraen hombres casados? hombres no disponibles bueno pues muchas veces ocurre eso porque en la infancia se adquirió esta creencia al tener una niña un padre infiel y la madre toleraba pero la niña quiere a su padre a pesar de que no está siempre disponible porque se va con la otra mujer y la madre le está diciendo a veces ¿no? es que se fue con otra mujer o no tiene que decírselo pero luego se entera la niña pero ama a su padre entonces aprendió a querer así a personas no disponibles y se siente como en su ambiente es decir tiene sentido esto tiene un sentido interno y no sé por qué me atrae eso pero claro la cognición en el presente es de mayor peso no tengo por qué estar siguiendo mis creencias pasadas ni estar esclavizado a ellas entonces entonces acá también ¿no? si yo me identifico con la persona con el progenitor maltratado también pues Juan Carlos dice ah le habla a Pelucín ¿no? buenas noches México Kelly el confinamiento y sus videos y sus videos me ayudan a separarme definitivamente de mi pareja hace tres años que descubrí su infidelidad ¿cómo está Vanessa Watson? gracias por su comentario Kelly una ah no un hombre maltratador psicológico y golpeador es psicópata o puede ser otro tipo de personalidad golpeador sí pues puede tener rasgos ¿no? en realidad varios tipos de personalidad pueden hacer esto ¿no? no sólo el psicópata o el narcisista también las personas borderline pueden hacer eso ¿no? o el pasivo agresivo bueno el pasivo agresivo no tanto ¿no? no, no hay bueno pero la situación es que independientemente del tipo de perfil de personalidad que tengan hay que aprender a enfrentar la dificultad ¿no es cierto? y eso es algo que no se puede tolerar pues definitivamente no porque si no las personas van deteriorando su comportamiento llegan al punto en el que por ejemplo en el que es casi imposible ya levantarse yo me acuerdo una paciente que tuve ¿no? con la que tuve sólo una consulta unas a ver dos una dos una una nada más su marido tenía de todos amantes toda la vida y en el momento presente estaba con cuatro amantes a la vez no me acuerdo si cuatro o cinco amantes a la vez ¿no? entonces esa mujer estaba hecha polvo ¿no? y sin embargo me decía ¿no? yo ya asumo que esto va a ser así o sea no me queda de otra es mi rol en la vida pero usted es una persona relativamente joven usted tiene su profesión usted tiene una actividad en la que se puede desempeñar sí me da miedo no voy a poder sola pero usted está capacitada tiene una titulación sí pero no voy a poder no voy a poder él es mi todo él es mi todo él siempre tiene la razón en todo yo ya me he convencido yo no sé tanto como él yo soy muy torpe soy muy tonta ya me he convencido de eso yo soy tonta entonces ¿qué me queda? ya a mis años ¿qué a mis años? o sea estaba a mitad entre los 35 y los 40 ya a esta edad este o sea hablan así ¿no? se expresaba así ya no ya no ya ¿qué me queda? pues así nomás y y no no podría yo pero mire usted es puede hacerse fuerte si usted pensara de esta manera si usted sigue pensando así entonces ¿a dónde le va a seguir llevando ese pensamiento? y me rechazaba me rechazaba me rechazaba no 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 es decir no no hay forma de o sea yo ya no quiero que me digan nada más yo ya me encasillé en este pensamiento ya me he cerrado a esto y así va a ser claro eran como como 10 15 bueno 15 años en la misma situación es un entrenamiento es una terapia del maltrato es una psicoterapia para destruir la autoestima ¿no? es un programa de trabajo intenso diario cotidiano para acabar con las capacidades para levantarse de un ser humano 15 16 años en esa situación entonces llega un momento en que es casi casi imposible ¿no? es penoso eso ¿no? pero bueno por eso digo ¿no? por eso les comentaba yo no 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 se puede tolerar eso porque la agresión y cosas parecidas no ni hablar porque te vas entrenando en eso vas aceptando te vas acomodando en aquello vas aceptándolo vas haciendo un callo a eso bueno ¿cómo está Gonzalo? ¿qué tipo de pensamiento ayuda para superar un fracaso matrimonial para ser más fuerte? ¿cómo debemos pensar? busque sus exigencias y cámbielas por preferencias muy intensas las exigencias son el germen principal del malestar ¿no? entonces esto no debió hacerse así ¿por qué no debió? si de hecho está ocurriendo es porque así debió ocurrir así debió pasar es que no me gusta que no te guste no significa que no pueda haber ocurrido es que tú no debiste hacer esto ¿por qué no? si es un ser humano libre puede hacerlo si quiere es que no es injusto puede ser injusto pero el hecho de que sea injusto significa que no debió hacerse ¿cuántas cosas injustas se hacen ahora mismo? entonces no choques con la realidad ok no pero es que yo no tengo que sentirme tan fatal ¿por qué? si eres un ser humano y los seres humanos como decía este pensador español la vida es un problema ya de por sí claro tal vez es una exageración decir pero lo que él quiso decir es que la vida viene intrínsecamente ligada a las dificultades no todos los días son grandes dificultades pero nos toca una medida siempre siempre no es cierto o sea ni así seas quien seas o sea si seas el presidente de la mayor potencia del mundo tal vez hay más problemas con eso no por eso o sea el más platudazo de todos o el más guapísimo de todos o el más no sé longevo de todos o el más millonario de todos o el más vas a tener tu medida de dolor de padecimiento de vez en cuando es la vida y eso no te obliga a perturbarte enormemente ni te impide ser por lo menos medianamente feliz no no te puede impedir eso entonces busque sus exigencias ¿no? y cámbielas por fuertes preferencias me hubiera gustado preferiría hubiera sido bueno pero no tengo que alcanzar todo lo que prefiero y lo que deseo gracias Johnny Pedy muy amable buenas noches buenas noches anónima 1 2 3 1 2 3 probando claro María D dice yo anhelaba vivir acompañada era un esquema fabricado 303 personas 222 likes bueno estamos mejor con los likes ¿qué más? ay 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 saltaron este a youtube está que la pasa un poco mal ¿no? se le acaban las pilas al youtube con esto del confinamiento y todo el mundo está en internet ¿no? Matías ¿qué posibilidad hay que cambie mi esposa que me fue infiel por primera vez con mi mejor amigo ah usted me contó esto ayer creo ¿no? y se fue con él él es bipolar y me dice que ya no me ama y ahora lo ama él hay que concentrarse como yo le dije ayer estimado Matías independientemente de lo que pueda ocurrir pero hay que concentrarse en enfrentar la realidad ahora las cosas están así ella ha elegido él está con él él puede ser bipolar ok pero claro con lo cual pues se complicaría muchísimo la relación de ellos pero pero es la realidad esta o sea su esposa lamentablemente ha rechazado la relación con usted ha tomado una decisión y ya está allá entonces le toca a usted ahora también tomar la enfrentar vida hacer el duelo empezar a hacer el duelo y hacerlo bien sin estar resucitando al que falleció a la relación a la relación ¿no? no estoy refiriéndome a su esposa por favor ¿no? ni en broma hago eso ¿no? pero la relación si la relación se ha terminado entonces a estar resucitando ya terminó ya ok empiezo a hacer el duelo ¿no? ya me voy adaptando porque hacer el duelo significa aceptar que esto se termine nunca más ¿no? aceptar la pérdida pero si otra vez empiezo en la mente ah pero es que mira y si pasara esto y si pasara lo otro y si ellos terminaran podría ser entonces ¿cómo vamos a cambiar? es como si resucitáramos otra vez ¿no? y ya una vez otra vez uno como que se alivia y se llena de esperanzas pero luego la realidad se encargará de decirnos no mira sigue fallecida la relación la relación y eso será más duro otra vez hacer el duelo de una vez hagamos el duelo independientemente de lo que pueda ocurrir después ¿no hay verdad? si estimado Matías puedo imaginar puedo imaginar pues como como se puede sentir usted ¿no? esto es el el mejor de los caminos desde mi punto de vista lo mismo para usted estimado Álvaro que me dice ¿cómo superar mi esposa que se fue con su amante hace siete meses si arrepentirá algún día? lo mismo estimado Álvaro hay que cerrar eso ya hay que cerrar se acabó adiós y sigo con mi vida sigo para adelante si no eso será pues un lastre ahí ¿no? ¿qué tal Juan Carlos? ¿puede conversar sobre la personalidad histriónica? para hacerse fuerte mi esposa me engañó es manipuladora me busca un desastre inventa cosas para llamar mi atención ¿por qué lo hace? se acabó ah ya todo se acabó es que en el perfil histriónico no se hace hay un aire de superioridad en el perfil histriónico hay un convencimiento de yo soy superior ¿no? yo soy seductor yo soy seductora ¿no? hay también el pensamiento de que los demás son mediocres ¿qué? admirarme ¿no? y la relación se fundamenta en la admira en el perfil histriónico también es muy difícil llegar a profundas reflexiones generalmente no voy a generalizar decir todas ¿no? pero sí el pensamiento es más bien expansivo emocionante emocional más que lógico y profundo por eso siempre se ha dicho que una histriónica no lleva bien las cuentas ¿no? no llevará bien las cuentas ¿no? porque hay no pero claro si está convencida una mujer de que va a llamar la atención que es seductora y que vive de la admiración y de la atención de los demás pues lo intentará mucho mucho pero hay que estar pendiente perdón hay que extinguir ese comportamiento si ya se habló lo que se tenía que hablar si ya se terminó como se debería y ya no hay más que extinguir completamente ese comportamiento o sea no, no, no no prestar atención ni siquiera completamente ese comportamiento o sea no, no, no no prestar atención ni siquiera o como se llamaría comúnmente el contacto ser Dios le compense el bien gracias María bueno a ver a ver cambiar a la infiel que practica sexo ilícito por una década bueno siempre he dicho acá que mientras más tiempo practiquemos un comportamiento más probable será que este se mantenga no no puedo decir ningún psicólogo puede decir ningún nadie puede decir es imposible de no claro pero sí podemos decir que es más probable o menos probable no ahora en función a un solo comportamiento no se puede llegar a conclusiones abarcadoras es con quién cómo lo ha hecho porque cuál es su perfil de personalidad hay un trastorno añadido qué está pasando muy bien bueno dice doctor es bueno que más hombres dice vida hermosa se estén uniendo a este canal así podemos ver mejor ambos puntos claro pero me llama la atención que estén dispuestos a perdonar yo pensé que era más fácil para ellos como que estén dispuestos a perdonar ajá sí pues sí sí interesante su comentario vida hermosa no es fácil aceptar que se necesita ayuda así pues no Andrea desde Ecuador gracias a Dios y a sus vídeos estoy superando la infidelidad y mi esposo me han ayudado mucho qué bueno muy bien yo pienso dice Johnny pedí que el auditorio no se registra porque quizás los amigos se enteren de nuestros bueno pues de nuestros problemas pueden crearse una cuenta nueva ¿no? en YouTube es muy fácil y ya bien queridas amigas y amigos hoy hemos hablado amplio y tendido sobre este tema de hecho hemos llevado una hora conversando invito a las 319 personas a poner más de 245 likes les agradezco mucho su presencia aquí si quieren hacer psicoterapia online conmigo por Skype Zoom u otro medio lo pueden hacer visiten mi página web rodolfogallo.com o pueden escribirme a los números que están en la descripción ¿de acuerdo? muy bien pueden escribir ¿no? a consultoría a secretaría por cierto las preguntas se hacen por este medio este es el modo como yo puedo echar una mano ¿no? no respondo preguntas que sean enviadas por el chat porque por el perdón por los números de WhatsApp porque yo no manejo eso no me llega a mí eso llega al personal bien gracias queridas amigas y amigos por por estar aquí vamos a invitarles también a que puedan suscribirse que puedan suscribirse ¿no? el 60% de los visitantes no se ha suscrito pero se podrían beneficiar mucho de estas conversaciones y también o sea uno aprende preguntando o también uno aprende viendo lo que los demás preguntan ¿no es cierto? bien les invito a suscribirse por lo tanto gracias hasta luego Mille hasta luego Johnny Pedí María Luz Esperanza Karina gracias sí se fue se fue una hora rápido rápido Reina Vanessa Karina muy bien satélite Karin Karina López Juan Carlos prácticamente todos los días Juan Carlos sí porque en esta hora yo no trabajo ¿no? estoy así que la verdad que la paso muy bien con ustedes muy bien hasta luego mosita panda nos vemos Rosario María gracias muy bien hasta luego Karina cuídense mucho amigos nos vemos hasta la próxima chau